Hoy, bien, hoy es el último día de clases. Las vacaciones de Bart y Lisa pueden ser una pesadilla. Nuestras excursiones son marchas de la muerte. Trabajamos en condiciones infrahumanas. ¿Comeremos engrudo? Esto es una imitación de engrudo marca Krusty. Nueve de cada diez huérfanos lo comen. Hoy, los Simpsons. A las doce y cuarenta y cinco del mediodía. Muy bien, gorditos. Ártense del alimento de la libertad. Por Ten Fe.